Hace cinco años, Yenis Ramírez y su esposo Julio Calzadilla cambiaron el destino de la finca piloto del Polígono Provincial de Suelos. Estos jóvenes campesinos de la Cooperativa de Créditos y Servicios Niceto Pérez del municipio de Las Tunas adoptan varias estrategias para hacer producir la tierra. Parte de los impactos que hemos logrado nosotros aquí en el Polígono de Suelos en estos cinco años ha sido gracias a la capacitación, talleres, intercambios y lo que nos ha permitido poder realmente aplicar más de 15 medidas de mejoramiento y conservación de suelo que ya hemos aplicado con el uso de los abonos orgánicos, el uso de los biofertilizantes, las curvas de nivel, la siembra en contorno, la recogida de obstáculos. En las Y de Calzadilla, la finca de Yenis y Julio, crecen plantas ornamentales como la mandarina y el ají de jardín. Asimismo se cultivan flores, las cuales se comercializan en varios puntos de venta de la ciudad de Las Tunas. Tenemos galadiolos de nueve colores diferentes. Este año estamos reproduciendo la semilla nuevamente para implementar la siembra. Esa siembra la haremos dentro de dos meses. Aquí también se siembran viandas, hortalizas, granos, frutas y plantas aromáticas. En estos momentos tenemos plantadas dos hectáreas de cúrcuma, del cultivo de la cúrcuma. Es un colorante natural que tiene muchas propiedades y es un antioxidante, es anticancerígeno, es antiinflamatorio. En la finca se ultiman los detalles de una mini industria donde se procesarán condimentos secos, vinagre, pasta de tomate, mermeladas, entre otros productos. Somos hijos de campesinos y teníamos ya un conocimiento de lo que íbamos a hacer. Bueno, eso lo enriquecimos con que, bueno, mi esposa es ingeniera agrónoma y con ese apoyo de la teoría, con la práctica que ya yo traía, nos ha dado que hoy se tengan estos resultados que se han alcanzado en la finca en tan poco tiempo. Lo cierto es que inteligencia y dedicación se combinan en las Y de Calzadilla, una finca donde se prioriza desde el surco la producción de alimentos. Bueno, Jenny, yo tengo una curiosidad. ¿Por qué la finca se llama las Y de Calzadilla? Porque Julio, cuando cogió esta tierra en un sufruito, pensando en qué nombre le pondría, se le ocurrió ponerle así porque él es Julio Calzadilla, de apellido, y nosotros, las tres niñas de él y yo, empezamos con Y en nombre. Desde las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.